Otra vez me dirijo a los habitantes de Culiacán y de los otros municipios de Sinaloa que quedaron en el fuego cruzado de los grupos delincuenciales que operan en la zona. ¿Qué opinan de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primera conferencia matutina en la que dio a conocer que Sinaloa no estaba entre los cinco estados con mayor número de defunciones dolosas, que tendrían que esperar a recibir información detallada para pronunciarse y aunque el lugar efectivamente no está en total calma, este fin de semana Guanajuato volvió a repetir la hazaña en convertirse en el lugar más peligroso en este delito en lo particular. Pero imagine, imagine la escena, la presidenta en los albores de su recién estrenado gobierno preparando discursos, recibiendo a los dignatarios de otros países, diseñando estrategias y planeando el segundo piso de su movimiento. De pronto, alguien advierte que en lugares como Culiacán, el panorama no es nada halagador. Sheinbaum pide que la comuniquen con el gobernador Rubén Rocha Moya para preguntarle qué está ocurriendo en su estado. ¿Qué piensa que le va a contestar? Pues que todo esté en orden, que están trabajando en coordinación con las fuerzas castrenses y con las policías municipales para lograr un clima de paz y convivencia social. Pero Rocha Moya le oculta la realidad. ¿O me equivoco, culiacanenses? Al menos eso es lo que puede verse en redes sociales. Personas de a pie, ciudadanos que no se identifican como influencers, son microempresarios, estudiantes, imágenes captadas en las calles, en centros comerciales, toques de queda que la sociedad misma se autoimpuso ante el estado fallido. Rocha Moya estuvo en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la prensa le preguntó si renunciaría ante el clima que vive su estado y el político dijo abiertamente que no, que a él lo habría elegido el pueblo de Sinaloa y que tiene el respaldo irrestricto de la mandataria. Sinaloa vive desde hace tres semanas una ola de terror ocasionada por facciones de los cárteles que se disputan la plaza tras la detención el 25 de julio en Estados Unidos de un importante personaje del crimen. El gobierno mexicano ha enviado más de 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas ante los hechos delictivos sin éxito por cierto, pero el ex ya presidente Andrés Manuel López Obrador y los militares también han sugerido que el fin de los enfrentamientos dependen de que la célula delictiva que controla el estado deje de luchar entre sí. Otra vez, ¿exagero? ¿Quieres escuchar a la gente de Culiacán? Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.